¡Mexicanos! 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 En sus alas sagradas la habita, con orgullo sabremos dejar, mas con noble entusiasmo evitemos, tan puresto y terrible destino, ya la gloria nos abre un camino, si por él nos conduce la paz, si por él nos conduce la paz. Mexicanos la santa bandera, de la patria orgullosos alcemos, y a su sombra querida juremos, nuestros odios por siempre olvidar.